Nosotros vemos con buenos ojos que finalmente se siguen dando grandes avances, como se señala en todas las clases de derecho. Las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia y la propia costumbre. Y en estos casos vemos como finalmente a golpe de sentencia se van formando nuevos criterios que van a permitir seguir privilegiando la participación política de la mujer, porque estamos en el entendido de que mientras las mujeres podamos participar con una mayor libertad y en iguales condiciones que los hombres, pues obviamente nuestra democracia va a ser una democracia paritaria y por ende estaremos contribuyendo a la mejora de la sociedad. La jurisprudencia nunca se señaló que los partidos hayan incumplido. De lo que se está hablando es de una integración paritaria del Congreso del Estado. De eso se trató este asunto, de que al final de cuentas, al ponderar los magistrados, el número de triunfos en diputaciones, la mayoría relativa a que tuvieron los hombres y que tuvieran las mujeres, fue que se compensó con el número de diputaciones de ERP asignadas a las mujeres.